hola incondicionales los saludo con muchísimo gusto mi nombre es américa durán bienvenidos a un episodio más del búnker para comenzar vamos a platicar de las 21 jugadoras que se encuentran convocadas por jimena rojas para ser partícipes de esta copia del mundo de república dominicana 2024 y llegamos a república dominicana en donde nos recibieron con los brazos abiertos y para ello no se pierdan el 360 en donde camila vázquez y analo torres nos platican un poquito de cómo se vivió esta llegada a sede mundialista tuvimos nuestro primer entrenamiento en santiago de los caballeros la ciudad corazón y una de las sedes de esta copa del mundo de república dominicana 2024 vamos a platicar con las alas para que nos cuente las sensaciones de este primer entrenamiento aquí en tierras mundialistas pues muy bien o sea todo ha sido muy bonito ya que todas hemos estado juntas el recibimiento también ha sido muy bueno y todo aquí ha sido muy bonito la verdad pues todo nuestro compromiso todo nuestro esfuerzo para poder llegar hasta donde nos permitamos en los próximos días tendremos nuestro primer partido de preparación aquí en santiago de los caballeros en donde el 7 de octubre nos estaremos enfrentando a nigeria y el 10 de octubre a nueva zelanda y recuerden que nuestro debut en la copa del mundo será el 17 de octubre ante corea del norte y esto fue todo por el episodio de hoy pero recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y también pongan campanita porque ya tenemos tiktok síganos también en nuestro canal de youtube mi nombre es américa durán y nos vemos en el siguiente episodio del búnker bye y